Muy buenas, soy YuYayo y estamos en un nuevo vídeo de FNAF World Simulator Porque aunque le estamos dando muy fuerte a FNAF Security Breach No hemos abandonado esta serie Y voy a seguir subiendo uno o dos capítulos a la semana En función de lo que apoyáis el vídeo, así que petadlo a likes y comentarios Pero no hemos dejado FNAF World Simulator Por cierto, si queréis seguir la serie de FNAF Security Breach Os dejo aquí arriba una etiqueta con la lista de reproducción de todos los vídeos Para que podáis ir a ver el que os falta Dicho lo cual, vamos a empezar con nuestra aventura Que hoy, 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 se viene mundo glitcheado Vamos a explorar como es el nuevo mundo glitcheado de FNAF World Simulator Empezamos la aventura Y en el capítulo anterior nos quedamos justo delante de este tocón De este tronco del árbol que está glitcheado Yo fuera de cámaras, bueno, fuera de cámaras no En Twitch, porque estoy streamando en Twitch también Así que os dejo el enlace a mi Twitch en la descripción Allí estuve farmeando para conseguir monedas Como veis tenemos 642 FNAF Coins ¿Y eso por qué lo has hecho Inuya? Pues para irnos aquí Y comprarle al bueno de Bonnie, Bonnie Véndeme una armadura Buenísima Así ya tenemos el endosqueleto de acero Y aún me sobran ciento y pico FNAF Coins Y en lugar de perderlas Me gustaría comprar algo, ¿sabes? En lugar de perderlos Me gustaría comprar algo Y así vamos ya al mundo glitcheado fuertísimos Vale, cortamos esto Creo que este señor me vende algo, ¿verdad? ¿Tú me vendes algo, verdad? Sí, ay, 250, es muy caro Es demasiado caro Vale, pues nos vamos Nos vamos con las monedas Nos vamos con demasiado dinero Pero bueno, nos vamos Vale, en principio para volver donde estábamos Hay que ir por aquí, por aquí abajo Para volver donde estábamos Simplemente tenemos que salir por un ladito del mapa E ir subiendo, ¿veis? Por aquí Y si no me equivoco Subimos, 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 subimos ¡Ojo! ¡Espérate! Que yendo... Fui a por cobre y encontré oro Espérate que vamos a por el endo Vamos a reventarle No, da igual Aunque pierda... Aunque pierda monedas ¿Veis? Cada vez que... Cada segundo que pasa Voy perdiendo una Fazbear Coin Y hoy tienen ganas de quitarme monedas, ¿eh? Me han visto, estoy fuerte Mirad, 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 mirad ¿Os dais cuenta? Que ya llevo casi 30 Fazbear Coins perdidas Ya llevo casi... ¿Qué dices? ¡Por Dios! ¡Déjame huir! ¿En serio? ¿Más de 30 monedas? Estoy alucinando Estoy alucinando Ahora Mirad, teníamos 150 Y ahora tenemos 86 ¡Qué barbaridad! Vamos a luchar contra el endo Para conseguir ese cofre Que se ve que debe haber un montón de monedas Y luego ya nos iremos para el mundo glitcheado ¿Qué te lleva aquí, viajero? Perdona por eso Simplemente No estoy acostumbrado a ver Personas que vengan aquí ¡Oh! El cofre dorado Que yo he hecho Eh... ¿Has venido a por él? ¿A por el cofre dorado? Eh... Vale Estúpidos Eh... Pero... Tú me conoces No te voy a dar Eh... Mis cosas Sin una lucha Prepárate para luchar Venga No dejes que mi tamaño te intimide Bueno, 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 bueno Vale Eh... Toxic Bite Balloons Price Ball Bite Eh... Toxic Bite Ostras Está muy fuerte, eh Bite ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Balloons Venga, dejarme atacar Por Dios Bite Eh... Freadless Fuck Yo creo que puedo ganarle Creo que podemos ganarle Pero dejarme atacar Bite No, era balloon Vale, ya entiendo Me está skrimeando todo el rato Me está skrimeando todo el rato Y por eso se me iría Eh... Bite Buah Vamos a ir muy justitos, eh Buenísima Buenísima Y me he quedado 20 de vida Me he quedado 20 de vida De lacas Bueno, bueno, bueno Endo, esqueleto Para tu casa Endo A dormir Oh, impresionante Muy impresionante Eh... Me has... Eh... Bueno, has Demostrado tu... Tu valía Para tener este... Cofre dorado Ahora ves Y continúa con tu aventura Eh... Siempre he pensado que este cofre dorado Eh... Tendría que estar... Tendría que ser la última cosa Eh... Vale, era la única cosa que tenía Antes de que mis amigos Eh... Murieran por Freddy Bueno Eh... Me has demostrado que estoy equivocado Eh... Ves y derrota al malvado oso Y... Restablece la paz Creo en ti Ojo Eh... Ojo, 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 ojo Has dicho Que... 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 Que tan... Como... Como has visto mis habilidades de lucha Un 7 Muchas gracias Espero ser mejor Eh... Ojo Espérate que se nos une, eh Eh... Tú sabes que... Amo ayudar Y quiero que... Derrotéis a Freddy Sí, sí, sí Que se nos une ¿Veis? Eh... Eh... Sé que has hecho la elección correcta Matendo Eh... Te seguirá ¡Que se nos une Matendo! El endoloco El endoloco Para nosotros Para nuestra casa Ojo Poca broma, eh A ver Eh... Party Aquí tenemos al Matendo ¡Buah! Tiene... Cosas muy buenas, eh Tiene cosas mejores que... Que aquí el... El chopper's good Y de daño 46 Y es de 36 Claro, es que... Ha luchado menos Hmm... Hmm... Me lo voy a cambiar igualmente, eh Me lo voy a cambiar Porque creo que va a ser más poderoso Ese endoloco A la larga ¡Ojo! Tenemos un chip De la cuarta pared A ver Chips Eh... Neon Wall Que activa Neon Wall 2 Y... El de la cuarta pared Aquí La cuarta pared No afecta a ninguno De tus miembros Eso está guay también, eh De momento no me voy a poner Nada de eso Pero está... Está chido Vale, pues Eh... Lo he dicho Hay que ir Pero hay que ir Un poquito más Para aquí ¿Veis? Por aquí Y por aquí Ya accedemos Al mundo Glitcheadito Bajamos por aquí Bueno Pelea Tengo muchas monedas No Es que me da igual perderlas Me da igual perderlas Ya farmearemos en su momento Vale Vamos a acceder al mundo Glitcheado A la de 3 2 1 Espérate Al mundo glitcheado Vamos a acceder al nuevo mundo glitcheado Ahora Ojo Eh, ahora tengo como cara En el mundo glitcheado De FNAF World Eh... Normal Digamos que somos como un cuadradito Y ahora soy como un osito Eso me gusta Vale En principio Se supone que A través del mundo glitcheado Podemos viajar a muchas partes Pero hay que... Ojo Hay que hay teletransportadores Hay teleports Uh Y la cuestión es ¿Esto funciona como un mundo glitcheado normal? Porque creo que aquí me pueden salir enemigos Eh Uh Madre mía Eh... ¿Os da la sensación de que estamos dando vueltas? A mí me da un poco la... ¿No? La sensación Por lo que se ve Claro, este mundo glitcheado ya no es como el de FNAF World Es un mundo glitcheado más difícil En el que o te sabes el camino O te comes un pepino Ah, que además Te teletransportas a sitios random Te teletransportas a sitios random Buah O sea, el teleport es totalmente aleatorio Tío ¡Guau! Se nos puede liar muy parda, eh Entonces El hecho de que llegues a un sitio o no Es pura suerte ¿No? Porque si el teleport Es aleatorio Eh... ¿Veis? A mí me da la sensación de que estamos todo el rato en los mismos sitios ¿Vosotros qué pensáis? Ojo Ojo Vale, vamos a ir a la derecha Vale, derecha, derecha, derecha Claro, aquí no tengo el hacha para cortar nada Vale, antes hemos subido para arriba Ahora bajamos para arriba Nada ¿No? ¿O sí? Estamos bien Vale, ahí Mirad, mirad como este no está bien Ese no está bien Tenemos que llegar ahí A ver si puedo bajar Sí, 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 sí Podemos llegar No, no podemos llegar Hmm Hay que llegar a este de aquí Hay que ir Como todo a la... Toda a la izquierda que podamos ¿Verdad? Creo que sí Creo que la idea Es ir a toda la izquierda que podamos Vale No, mira, 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 mira Está ahí Está ahí Está ahí Hmm Pero no sé cómo poder acceder ¿Eh? Es un maldito laberinto Y no tengo mapa, ¿verdad? No tengo mapa Con la M quizá No Hmm Llego todo el rato Al mismo lado, ¿eh? Llego todo el rato Al mismo sitio A ver si quizá Bajando un poquito más Eh... Mira Por ejemplo Creo que este no lo he... Otra No sé Yo ya no sé Yo ya no sé Ni dónde estoy Yo ya no sé Ni dónde estoy Vale Pequeño tutorial He dado más vueltas Que vueltini Pequeño tutorial Para los que no sepáis Tampoco cómo completarlo, ¿vale? Una vez lleguéis A este punto Es muy fácil Si vais dando vueltas Acabaréis muchas veces En este punto Donde veis Que aquí hay como un punto Que está ultra revolucionado Y vosotros no podéis llegar Porque hay árboles Vale Pues lo que hay que hacer Es mirar Bajamos por aquí Bajamos hasta lo más bajo del todo Vale Y aquí hay un puntito, ¿vale? Entramos Aquí entramos Al siguiente Y aquí Seguimos bajando Y... Seguimos bajando Y subimos A este punto Que apenas se ve Lo habéis visto Lo habéis visto Por ese punto Que apenas se ve Me ha costado la vida Encontrarlo Una vez lleguéis A ese punto La pena se ve Ya está hechísimo Mirad Una vez lleguéis A ese punto Ya hemos llegado A la zona Donde es la salida Del laberinto Menudo Es ultra difícil No hay ninguna pista Es totalmente aleatorio De ir dando vueltas Me parece Terrible Terrible Pero bueno Os acabo de enseñar Cómo hacerlo De una manera Súper rápida Primero Ir dando vueltas Hasta que lleguéis Al puntito este Y luego Seguís el vídeo Y lo tendréis A la primera Y ahora Vámonos de aquí Venga 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 Por fin Nos hemos ido Que asco De laberinto Uuuu Y aquí Hay animatrónicos Me quedarán Dar Un abrazo Eh Yacochica Lo encontramos El que Freddy nos contó El que Freddy nos habló De él Oh cariño Justo a tiempo Estábamos Necesitando Algunos materiales Para Hacer fuego Con él No me incendiéis Si De hecho Eh Estamos en el medio Bueno Estamos a mitad De quemar Todo este lugar Eh Que Ya que lo ha ordenado Freddy Eh Ello El pronto Tiene que hacer Algunos asuntos Aquí Así que Hay que quemarlo Todo Madre mía Que me quieren quemar El bosque Freddy Nos habló Sobre ti Tu plan Para Hundir Sus Sus planes Muy mal Eh Nosotros Jack o Duo Vamos A hundirte El lugar Vamos Vamos a hundirte Eh Bueno Eh Le quemamos Vale Que si Que le voy a reventar la cara Que le voy a reventar la cara Os voy a reventar la cara Vale Eh Give boxes Bite Eh Toxic Bite Eh Crappy Vale Give boxes Bite Eh Eh Hot cheese Balloons Gif Eh Bite Venga Vamos 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 Podemos hacerlo Eh Spot Balloons Game boxes Bye Cook Cook Vamos 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 Lo tenemos Pensad que estos son dos jefes Pensad que estos son dos jefes Tochos Enviados por Freddy Apuesta por mí O sea Están fortísimos Y tenemos que ir con muchísimo Cuidadito Vale Uno menos Vale Está mordísima Está mordísima Si chicas ha quedado sola Si chicas ha quedado sola Está hundida Venga A tu casa Crack A tu casa Yey Y además subimos de nivelito Ah Como puede ser Jaco Duo Ha fallado en un combate No Imposible Eh Cálmate Jaco Boni Tu sabes que pasa Cuando te Te sube la temperatura Cuando te cabreas Eh Ojo 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 Espérate Espérate Que Boni Boni está muy enfadado Boni está muy enfadado Boni está muy enfadado No voy a aceptar Derrota Jaco Duo Tiene que ser Jaco solo Prepárate para morir No 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 Que ahora se va a chetar Que ahora va a ser un Boni chetado Eh No estás preparado Eh Te voy a matar ¿Qué? ¿Qué? Boni es rojo Eh ¿Tú pensas que la batería había acabado? Pues Ha empezado Ahora Se nos lía Se nos lía Se nos lía Vale Priceball Bite Toxic Bite Vale No, no Necesito Necesito Cupcake Gipboxes Vale Bien, bien, bien Bien Hotchis Balloons Cliceball Bite Cook Buah Balloons Buah Está fuertísimo Está muy fuerte Fredless Eh, Gloom Balloon Está muy, muy fuerte Balloon 2 Bite Fredless Está muy, muy fuerte Bite Eh, bite Fredless Eh, Gloom Balloon 2 Fight Vale, muere, muere, muere Muerísimo Muertísimo Yay No eres rival para mí Boni Por mucho que te cabrís Jacob Bonifuri Se llamaba De locos Ah, no puede ser No puedo haber perdido Eh, así que tú Realmente vas a intentar Vencer a Freddy, eh Eso es increíble Eh, lo que no entiendo Porque me dice That's great Eso es increíble Eh, Freddy Nos mandó a Jacob Chica y a mí Para quemar todo Choppy's Woods Eh, aunque nosotros Pensábamos que no Queríamos hacerlo Eh, Jacob Chica y yo Estamos Eh, te apoyamos Totalmente En tu En tu cruzada Contra Freddy ¿Verdad, Jacob Chica? ¿Jacko Chica? ¿Dónde has ido? Eh, no Otra vez Odio el Bueno, el jugar al escondite De todas formas Déjame limpiar Esta parte por ti Eh, una Waterhouse Vale, un chorro de agua Eh, puede limpiar Todo este fuego O sea Que ahora nos acaba de decir Jacob Bonifuri Que está de nuestro lado Y que acaba de traicionar A Freddy Madre mía Madre mía Que rata No se tiene que traicionar A la gente Ojo, ojo Los chicos se han hecho realidad ¿Habéis visto ese ventilador Con, con, con cuerpo? Madre mía Que locura Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Madre mía El mundo Eh, glitcheado Madre mía Lo que hemos conseguido De locos Vamos a dejarlo aquí Quienes sabéis Apoyar muchísimo Esta serie Con vuestros likes Suscribiéndonos Comentando Y compartido Con vuestros amigos Porque conforme más apoyo tenga Antes de subir el próximo capítulo ¡Hasta la próxima!